Estás en sintonía, en Boricuaraifradio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. ¡Suscríbete al canal! En este mundo de ahora, la cosa se vea distinta, en este mundo de ahora, la cosa se vea distinta. Todas mujeres prefieres, pero en la puta, todas mujeres prefieres, pero en la puta. Yo me cuento analizarla, y la rosa no la veo, yo me cuento analizarla, y la rosa no la veo, te importa el color de mi raza, pero ella quiere su feo, feo, feo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te lo quise, 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 te lo Mujeres de farmacia es lo que veo Mujeres de farmacia es lo que veo Con pelo postizo, eso de un caballito Con pelo postizo, eso de un caballito Cuando se pinta es muy exagerada Se parece una muñeca que salió de la caja Se parece una muñeca que salió de la caja Esa negra de farmacia no hay nadie que la para Y eso es suyo, dime que sí Eso no es suyo, es de farmacia Y eso es suyo, dime que sí Eso no es suyo, es de farmacia No es verdad, no, no es verdad No, no, no es verdad Esa chica no tena No es verdad, no, no es verdad No, no, no es verdad Esa chica no tena Ok, vamos a separar las mujeres plásticas y las mujeres verdaderas Soy sabor y a las chicas pasa pa' afuera Coge consejo, déjate de eso Ese ojito es bello porque me lo cambiaste Y ese pelo largo y que que lo compraste Y esa peluca, bótala, bótala Las uñas postizas, bótala Los ojitos de colores, bótalo, bótalo Y ese pecho exagerado Esa chica no te da Esa chica no te da Música R-R-R-R-R-R-Z Hasta las 13, hasta las 13 Y como ustedes querían que canten Aquí les voy El P-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. El pedico se rayó, el pedico se rayó La culpa no es de su radio, fue que el disco se rayó Me llamaron a mi casa para saber lo que pasó Y le dije no es mi culpa porque el disco se rayó Y le dije no es mi culpa porque el disco se rayó Y le dije no es mi culpa porque el disco se rayó Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, un morro de mí A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque sea morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque sea morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver con su delicadeza Una mano en la cintura, bloque la cabeza A mí me gusta ver con su delicadeza Una mano en la cintura, bloque la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Tiene el señal, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que la negra tiene el culo A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque sea morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque sea morena, mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene Y tiene, y baila, y goza, y que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y el sistema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan, que le den ¡Mulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora ¡Hasta las 15! ¡Hasta las 15! ¡Y esa! Abusadora Y Mayra Abusadora, el Inés, Abusadora, y Yulis, Abusadora Inés, Abusadora, y Calaz, Abusadora, Pesica, Abusadora, y Miquí, Evadora Ay, 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 ay Ok, 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 ok Una mujer como esa se le compra nevera, ni vestido ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vido Una mujer como esa se encuentra donde quiera Bambó, al bambó Y esto es Por el suelo Por el suelo Por el suelo Y en inglés Y otra vez Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Me voy a poner del pereque A huyir Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Estás en sintonía en Boricora y Fradio Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y qué están haciendo perro Dime Y ahora me hice y saldo el sangre Porque ahora yo de acuerdo Música Todo lo está ahí Se bebió mi whisky Oyendo mi disco Hablando de mí Y qué están haciendo Dímelo perro Dímelo Dímelo Música 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 Pa' que no pase por vos Todo es un pueblo Pa' que cuida su mujer Pa' que cuide a su mujer Dímelo Quédese de mi consejo Pa' que su perro es Chihuahua Pa' que te lo cuentes dos Pa' que te lo cuentes dos Pa' que te lo cuente to' Pa' que te lo cuente to' Pa' que te lo cuente to' Aquí en los campones, aquí en los campones. Bote en cuatro, bote en cuatro, bote en cuatro, bote en cuatro. Este se llama el más buena dieta. Rebaja. Bote en cuatro, bote en cuatro, bote en cuatro, bote en cuatro, bote en cuatro. Se cuarenta y cuatro, María, Gesenia, Ize, Carolina, y Judith, Cristina, Llanera, me quedo sin ti. Cuán, 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 cu Raúl Acosta, este es el mambo del papa Bote y pato, bote y pato 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 Bote y pato, bote y pato Bote y pato Bote y pato, 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 bote y pato Estás en sintonía en Boricuaray, Fradio 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 Pero no, pero no me escucha más En la trufa mi palabra se quedó Soy el malo que cayó Por mi mala suerte Me dejó y gritó La tanto, ¿por qué? Yo no sé Me dejó y gritó La tanto, ¿por qué? Yo no sé Come ái, come ái Vuelve al mi lado Vuelve al mi lado Vuelve al mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Escúchame cuando come en mis sentimientos Come que me está cayendo Come que me está comiendo Pero no, pero no te escucha En la tumba mi palabra se pidió Soy el palo que cayó por mi mala suerte ¡Eh, eh, 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 eh! Me dejó querer corazón porque yo no sé Porque yo no sé Me dejó querer todo a cantor porque yo no sé Porque yo no sé Come que me, come que Come que me, come que ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! 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 Quiero llorar, no tengo aquí más ¡Ay, mi mujer se ha vuelto un cometer! Quiero llorar, no tengo aquí más ¡Ay, mi mujer se ha vuelto un cometer! ¡Eh! 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 ¡ Mami, yo me encuentro tranquila 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 Y si estás en contra el rico y las cosas son bonitas Cuando te quedo con el rico de la cinturita Y escucharte un límite, ba, 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 ba Y escucharte bailar, ba, 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 ba El baile del perrín, el baile del perrín El baile del perrín, todos quieren bailar El baile del perrín, el baile del perrín El baile del perrín, si te va a gustar el baile del perro Así, 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 ay, ay Y otra vez, el mismo popo Me gusta esta faldita que siempre te pongo Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo todo, que pierda mamá mía Ay, qué chula, te queda la faldita Ay, qué chula, te queda mamacita Ay, qué chula, te queda la faldita Ay, qué chula, te queda mamacita Venga, te hago un caja de seguro, muchachos Cuando tú te la pones, la sigue en la esquina Te van chequeando todo, y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites, déjate la faldita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay, qué chula, te queda la faldita Ay, qué chula, te queda mamacita Ay, qué chula, te queda mamacita Mira, poche, esa poco tuvo con su bini Pero no es fleco, no es poco Muchachos Las malditas, es que te ponen A mí me encantan las profundas pantalones Esa paldita, te queda la faldita A mí me encantan las profundas pantalones ¡Súbalo, ching! ¡Súbalo, ching! ¡Súbalo, ching! Ay, qué chula, te queda la faldita Ay, qué chula, te queda mamacita A tu bini A tu bini Esa paldita, esto te pone A mí me encantan las profundas pantalones Esa paldita, esto te pone A mí me encantan las profundas pantalones Súbalo, ching, súbalo, ching, súbalo, ching Ay, qué chula, te queda la faldita Ay, qué chula, te queda mamacita En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero... Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Por si quiero gozar Me junto en mi carrito Y me voy al calván Lo pongo brillosito Pasaré a figurar Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al teléfono Y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho Mi morenita Llamo a mi negrita Y pensaré mañana A mí la voz la noche Y el fin de semana Y es que esta vida, hermano Es la misma rutina Es cantar en la noche Y en el día la pasita Y hacer lo que quiero Y darle y ver mi pana Yo solo tengo un chance Y es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el malecón Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero gozar Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo digo derrumba y fiesta Y en el fin de semana quiero bailar Y en el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis panas me levantan a las dos Me doy el super bomba y un dormitón ¡Apretadito, mami ahí! ¡Qué fuerza tiene ese pecho! Pegando el sol, el sol, pegando Pegando el sol, el sol, pegando El sol, el sol, ese es el sol Cuando uno está enamorado Se pone medio poquito Cuando uno está enamorado Se pone medio poquito Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Pero cuando está bailando Lo que quiere es pegar el pecho Si la muñeca te empuja y tú le dices que, si la muñeca te empuja y tú le dices que, lo que quiere mamacita, espérame un poquito, lo que quiere mamacita, espérame un poquito. A to' de caito, vengo a la roseta, vengo a bailar, ni yo dame vuelta. En los tiempos de mi abuelo lo bailaban despegao, ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretao. Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. Otra vez. Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. Yo me pongo medio viejo, yo estoy bailando con él, cuando sé, medio viejo. Pero con fuerza. Pegando el pecho, pegando el pecho. Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. Y mi apoyo en este cuezo para yo poder bailar, es que me siento sudado y me puedo desmayar. Pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. En tiempo de mi abuelito lo bailaban despegao, ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretao. Pegando el pecho, pegando el pecho. Y me puedo desmayar. Pegando el pecho, pegando el pecho. Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. Otra vez. Pegando el pecho, pegando el pecho. Pegando el pecho, mamita bailando pegando el pecho. En los tiempos de mi abuelito lo bailaban despegao, ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretao. Estás en sinfonía El hombre está pisado El hombre está pisado El hombre está pisado Una rubia perro corto Esa fue que era afición No comía, no dormía, no trabajaba de día Pero ya no se compara La cogía para bailar Pero ya no se compara La cogía para bailar El hombre está pisado El hombre está pisado El hombre está pisado Afición, afición El mataba todas las penas Para ir en una esquina Pero veía la rubia Y le entraba la gasolina Pero la rubia le dijo No te vista que no va Pero la rubia le dijo No te vista que no va No te vista que no va No te vista que no va Ay la rubia te greña No te vista que no va Te va a meter una pata No te vista que no va Eso no te importa na No te vista que no va Dame un beso y va hasta allá No te vista que no va Se lo voy a decir papá No te vista que no va Mira, mira, mira Déjate de caballar No te vista que no va Es que tú te enamoras No te vista que no va Que no va, que no va Que no va Ay mami, es anunciado que me tiene Me tiene un sentido Esprendido como un bambillo Mira, tú no estás mechipa No hay que echarme gasolina Te vayas a darme un beso y va a ir a la rubia Afición, el hombre está afición, el hombre está afición, afición, afición Una rubia, pelo corto y santo es que lo afición No comía, no dormía, no trabajaba desde ya Pero la noche con más, la cogía para bailar Pero la noche con más, la cogía para bailar No te vista que no va, no te vista que no va Se lo va a decir mamá, no te vista que no va Es que tú estás de graña, no te vista que no va Te voy a meter una pedra, no te vista que no va Saca la mano y no está, no te vista que no va Déjate de caballar, no te vista que no va Dame un beso y basta ya, no te vista que no va Es que tú te enamoras, no te vista que no va El hombre está afición, el hombre está afición, el hombre está afición, 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 afeión, afición, afeión, 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 afe Que el hombre está pisando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara maleta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara maleta Si esta mujer es buena, todo se está brindando Donde está gozadera, se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Si la gente quiere que se atara maleta Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que venga las mujeres, pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, no se rompe cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Que buena, que buena, que buena está la fiesta La fiesta que se envía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un jalito pa' compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta Fiesta y fiesta, no me para nadie La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un jalito pa' compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta Ya así se armó, todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Y mira como se le vive la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale Esa fiesta está que encendía, yo lo debería una fría Esa fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta Y vuelve otra vez Rumba y cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Tintora, tintora, tintora Tintora, tintora, tintora Tintora, tintora, tintora Tintora, tintora, tintora La 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 Es merengue, no un merengue, es merengue, no un merengue, es merengue, ni un merengue Tú bailas con este ritmo, pasarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho, va, bailar Tú bailas con este ritmo, pasarás con sabrosura, este ritmo lo hemos hecho, va, bailar Lo que pasa es que es la banda En mi clase Yo no hablo mucho y yo resuelvo Yo no hablo mucho y yo resuelvo ¡Mira cómo vengo ahora! ¡Soldero y sabroso! ¡Soldero y sabroso! ¡Soldero y sabroso! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Mira, yo también! ¡Me estoy buscando! ¡Mira, yo también! ¡Me estoy buscando! ¡Algo a tu pasito! ¡En esa boquita! ¡Algo a tu pasito! ¡En esa boquita! ¡Ay, ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡No! ¡Me volverá chula! Eso que yo tengo, mi morde de la chula Eso que yo tengo, venga a mi me compre Todo lo que yo quiero, venga a mi me compre Todo lo que yo quiero, ay, ay mami Ay mami, ay mami, ay que no me llores Primo de la chula, ay mami Ay mami, ay mami, ay mami Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá y chula, yo te quiero mucho Mi moneda chula, yo te quiero mucho Mi moneda chula, porque tú me haces, porque a mí me gustas Porque tú me haces, porque a mí me gusta Ay, 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 ay Llamo a mi tan chula, esa que yo tengo Llamo a mi tan chula, esa que yo tengo Ella me en la pala, como que yo bebo Ella me en la pala, como que yo bebo Ay, 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 ay Llamo a mi tan chula, ay, 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 ay ¡No! ¡Ay, sí, 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 mamá! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, 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 sí! El baile del culea El baile del culea El baile del culea Es fácil de bailar Es fácil de bailar Moviendo la cadera Moviendo la cadera Ahora es que va a gozar Culea, culea, culea Culea, 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 culea Culea, 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 culea Y la otra vez mujer Culea, 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 culea Culea, Salvador, Culea, Perú, Culea, Chile, Culea, Ecuador, Culea, Nicaragua, Culea, Panamá, Culea, Guatemala, Culea, en Argentina, Culea, Costa Rica, Culea, y en España, Culea, en México, Culea. ¿De quién es eso, Lita? La chiquita, Culea, la gordita, Culea, la flaquita, Culea, morenita, Culea, la rubita, Culea, colorajita, Culea, la viejita, Culea, la jovencita, Culea, la trigueja, Culea, la bajita, Culea, la enamora, Culea, la grandecita, Culea, la chiquita, Culea, la gordita, Culea, y ahora todo. Culea, 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 Culea. Mi vida es mi corazón, mi corazón es la rumba. La rumba, la rumba, la rumba, los fines de semana, los fines de semana, un traguito pa' gozar. La rumba, 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 la Yo no soy grillero, yo no soy grillero, yo no soy grillero, yo no soy grillero, yo no soy grillero Y esto va dedicado al ciclón del Caribe y su coronel Aníbalo Dímelo Milo Yo fui pa' la fiesta pa' dame un traguito Me fui pa' la fiesta pa' darte un traguito Y tú sabes que cuando bebo yo no puedo suavecito Tú sabes cuando bebo yo no puedo suavecito Y ahora estoy listo pa' buscarme una chica Y ahora tú estás listo pa' levantarte una herrita Y vi a esa princesa en el medio de la pista Y vi a tu princesa una chica pa' feir No hay mujeres peras, hay pocos robos No hay mujeres peras, hay pocos golpes Y que toda esta buena, cuando yo tomo Y que toda esta buena, buena y el gol Yo no soy grillero, yo no soy grillero 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 ¿Cómo no? Yo no soy grillero Hay que regresar Para adelante No puede ser Para atrás Hay que regresar Para la izquierda ¿Qué te voy a hacer? Y la derecha 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 Y la vuelta, vuelta, vuelta La saquera a bailar Un merengue encendido Una barba como mi chillo Ya veo que no tengo amigos Y yo pasando vergüenza Con esta bestia Ay, DJ, por favor, no mezcles Te vendo este humo ¿Tú crees que yo compro basura? Te vendo este mismo humo Pa' seguir Soy de Proyecto Uno Entonces dime, ¿por qué tú estás grillando? El alcohol está hablando No hay mujeres feas Alcohol toro No hay mujeres feas Alcohol, alcohol Si canto la tan buena Cuando yo tomo Mi canto la tan buena Buena yendo Yo no soy grillero Sí, señor Yo no soy grillero ¿Cuál? Yo no soy grillero ¿Cómo no? Yo no soy grillero ¿Cuál? ¿Cuál? Yo soy su brillito Bailando coquema Y mi hielo es el hombre En la pista más pegado Sí Estás en sintonía De Coricuaraitaria ¡Yo pensé que tú sabías! Bueno, y los grilleros también son románticos Le cantan a sus grillitos de esta manera You look good You're so fine You look good You're so fine Yo, ¿can you see she is busted? Una bolsera Take her back La fundera Una bolsera Take her back La fundera Una bolsera Take her back La fundera Una bolsera Take her back But she looks like a hat Bueno, dicen que mientras más uno bebe Más bella se ponen los grillitos de uno Así que para todas ellas Lo que dice así Un poquito de cerveza Y un traguito de ron Un poquito de ginebra Y un vinito tinto Cinco copas de champán Una botella de aguardiente Y dos botellas de whisky Y tres botellas de tequila Y dos botellas de André Arriba, 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 arriba Yo eh, Rúmpelo, 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 Rúmpelo Que Riva El Merengue Con Proyecto 1 Quela Llegó el baile de Perico Ritiao Recreo niños, niños recreo, a bailar De Perico Ritiao De Perico Ritiao El Perico Ritiao Los niños en el recreo Ellos echan su bailao Se les cumple su deseo con el Perico Ritiao Se les cumple su deseo con el Perico Ritiao Perico, Perico, Perico Ritiao Perico, Perico, Perico Ritiao Pandeao, Pandeao Báilalo Pandeao Pandeao, Pandeao Báilalo Pandeao Bueno, y ahora le toca a la juventud Y comienza la fiesta Mira, agarra a tu mujer Y a cepillar se ha dicho Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla, se pilla Se pilla lo fuerte Se pilla, se pilla 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 Se pilla lo fuerte Se pilla como dientes Guayando barro rojo Guayando como copo Y ahora es verdad que la cosa está buena aquí Pero mujer, pásame la botella Buen chao, señores Apágame esa luz El baile del cepillo Don Arsenio de la Rosa El maestro Pegando como un martillo Llego el baile del cepillo Se pilla, se pilla Caliente nunca fría Mamacita como te mueves Destriste toda la nieve Infierno quemando el techo Guayando con aprovecho Sobando, sobando Sudando la noche, sudando Gozando la fiesta mi gente Latino estamos presentes Guayando, guayando la noche Entra no pa' de coche Pa'lante ponte la pila Latino, latina Se pilla, se pilla Se pilla Y ahora El hombre más famoso de la tierra Te va a enseñar A cepillar Ay, 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 me gusta a mí Se pilla, se pilla Ay, 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 me gusta a mí Se pilla, se pilla Ay, 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 me gusta a mí Se pilla, se pilla Ay, 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 me gusta a mí Se pilla, se pilla Te parece a mí Igualito a ti Te parece a mí Te parece a mí Igualito a ti Me parece a mí Te parece a mí Igualito a ti Te parece a mí Ve acá, pero yo ni la conozco Te parece a mí Igualito a ti Pero mira, yo tengo pelo bueno Te parece a mí Igualito a ti Te equivocaste, muchachona Te parece a mí Igualito a ti Te parece a mí Me cancha a otro con ese cuento Yo tenía una mujer Que hieracan de la pura Una cosa de otro mundo Ay, Dios mío, qué figura Algo raro sucedió Pero me quedé callao Y la gente me decía Elvenao, elvenao ¿Qué yo hago? ¿Qué yo digo? Le pregunto a mis amigos La mujer embarazada Y ese muchacho no es mío Ay, Dios mío, qué pasó Dime qué pasó aquí Que la gente de mi barrio Ahora me dicen así Te parece a mí Igualito a ti Te parece a mí Echa pa' allá, muchacha Te parece a mí Igualito a ti Te parece a mí Yo soy un hombre serio Te parece a mí Igualito a ti Cuidado, no inventes Te parece a mí Igualito a ti Te parece a mí Yo no juego, bro Yo no juego, es verdad No te cargo esa pañal Embustero, mentiroso Estúpido, ingreído No me venga a mí Concuento que lo que tú te has creído Tú eres como mantequilla Rebalosa y atrevida Y tú como un celular Con todita quiere hablar Soy un hombre divertido Y también trabajador Y si tú trabajas tanto Yo hago algo hablador Ay Dios mío, por favor Te parece a mí Igualito a ti Echate pa' allá Te parece a mí Igualito a ti No me pongan el miedo Toma a mí Te parece a mí Igualito a ti Apunta pa' allá, buena freca Te parece a mí Igualito a ti Olvídate, vamos por ambos Tú eres de la calle Tú eres mujeriego Atiende lo tuyo Porque yo no juego Te parece a mí Eso tú lo sabes Eso te pasó Por irreposar Te parece a mí Igualito a ti Me parece a mí Ah no, pero va a seguir Te parece a mí Igualito a ti Me parece a mí Me parece a mí Igualito a ti Me parece a mí Me parece a mí Te parece a mí Igualito a ti Me parece a mí Me voy de aquí Ay, sí y sí Dame el pollito Dame el pollito El pollito es bueno, el pollito es rico Dame el pollito, dame el pollito Aunque soy poquito, aunque soy poquito Dame el pollito, dame el pollito A que soy candido, a que soy candido Y se logra un pantalón ¡Ey, Rango! ¡Escuchillo! ¡Los de mantequilla! Dame del pollito, dame del pollito Aquel del piquito, aquel del piquito Dame del pollito, dame del pollito El pollito es bueno, el pollito es rico Dame del pollito, dame del pollito Aquel de un poquito, aquel de un poquito Dame del pollito, dame del pollito Dame del pollito, dame del pollito Aquel del piquito, aquel del piquito Pégate un poquito Pégate un poquitito Pégate un poquitito Pégate un poquitito Pégate chin chin de mi mami Pégate chin 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 Pégate chin chin de mi mami Pégate chin 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 Pégate chin chin de mi mami Pégate chin 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 Pégate chin chin de mi mami Pégate chin 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 Pega-te un poquito, pega-te un poquito Pega-te un poquito, ahí la cosita Pega-te un poquito, pega-te un poquito Pega-te un poquito, ahí la cosita 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 Pégate un poquito más Oye, Winston, chequeate este swing Descontrolados Uh, 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 Uh Estás en Sinfonía en Boricua Light Radio Pégate un poquito Pégate un poquito Hay un poquitito más Ahí Pégate un poquito más Pégate un poquito más Quiero que se repita la ocasión Cuando bailando yo a ti te besé Luego nos pusimos a conversar Y decidimos irnos a un hotel Y con recuerdo de lo que pasó Cuando su cuerpo entero hasta ahí se Eso se fue Queridos que yo escuchaba Y su marita tan bonita Que me miraba Como una foto entre mis ojos Ya tengo grabada Tengo que usar un sonso Es sano Dale hueso Dale hueso Hay una loca muy loca Hay una loca muy loca Lo que le dicen chucha Lo que le dicen chucha Los perros se desesperan Cuando ven venir la loca Ayer la pusieron presa Porque ella estaba peleando Ayer la pusieron presa Porque ella estaba peleando Como el perro del alcalde Como el perro del alcalde ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa, haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio, y Manuel Ramos, que la pasen bien, muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.